En mi vida En mi defensa diré Que eres sin evitar Eso no fue verte sofrir Y aceptarme y aceptarme En mi defensa diré Cuando el orgullo me miras cuentas Que prefiero mil besos por ver Que dejar de morder Tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides una noche Yo apago el sol Que al corazón le importa un pleno la razón Y aunque me duelan tus cristales Poner tu boca es un destino irrevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero Eso ¡Vamos los ambiciosos! Dice ¡Vamos la cuba! Dice En mi defensa diré Que soy adicto a tu boca Que no sé cómo querer a medias Esos dulces mis derrotas Esos dulces mis derrotas En mi defensa diré Cuando el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil besos por ver De dejar de volver De dejar de volver Tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Y si lo sabe Lo canta bien fuerte Y dice Y cuando quieras quiero Quiero ¡Vamos! ¡Vámonos, Juárez! ¡Vámonos, Juárez! ¡Vámonos, Juárez! Aquí es una noche ¡Vámonos, Juárez! ¡Vámonos, Juárez! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Juárez!